Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fart Boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo después de más de un mes escribiéndomelo un montón de vosotros! Por fin, partida de 5 contra 5, vengo solo, no tengo amigos con quien jugar partidas de 5 contra 5 es un poco fail, la verdad, en el fondo sí que hay pero es muy complicado quedar con todos para grabar Mapa de inferno, hace que no juego 5 contra 5, la vida, no he calentado jugando contra unos suscriptores de locos Nada, paso de piquear, me la llevaré puesta seguramente Wow, esa piña, muy bien esquivada tío, muy bien esquivada, no me gustaría llevarme a mí Vale, esperamos eso, es un humo bastante lamentable Vale, yo aguanto ¡Vamos! ¡Rondita que nos hacemos! ¡Dios, qué tróculo! Vais a ver cortes, no vais a ver la partida entera, no soy propenso a subir partidas completas del tirón que podría y seguramente os mole pero el detalle más importante es que últimamente en los vídeos de 2 contra 2 en los vídeos de hacker que también son partidas de 2 contra 2 que sé que hay muchos de los otros que os molan un montón las partidas de matchmaking y además me lo habéis hecho saber por los comentarios entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar esta partida si es muy apoyada haré lo posible por intentar jugar con colegas pero bueno, de momento voy a tryhardear porque es que de verdad, o sea como palme hay gente en corte ¿Vale? ¡One pit! ¡Oye, qué haces, Edward, tío! Soy suprem, tío ¡Wow! Pero si te han... ¿Qué te están dando al call? Vale, bueno Las one goes ahí ¿Cómo lo sabe? Está en la ciencia cierta, o sea, porque dice banana convencido Madre mía, tío Y a ver esto como se nos lía Muy buena, me gusta Bueno, pues yo lo único que pido es que ya que estas partidas llevan más tiempo de grabar además el jugar con guires no es tan divertido sí que puedo hacer otra cosa que es estar hablando continuamente porque no molesta a nadie pero si veo que es muy apoyado de verdad el verde, tío, está completamente AFK todo el puto rato al comienzo por lo menos Soy mucho de jugar apartamentos, como estáis viendo luego de CT intentaré ir a ver como buenamente pueda ¡Wow! ¡Dios, me piro! ¿Puedo salvar al medio? Quizás No HP Pero qué taponaco, tío Me cago en su prima, tío Lo único que quería era salir por patas ¡Joder! Vamos bien, vamos bien A ver si no se nos lía de momento El equipo guay, me mola Juegan coordinados No son... Me gusta mucho jugar con mi cuenta porque cuando juegas no juegas con gente que le faltan pies y manos y eso no es el problema es que le faltan cabezas, ¿saben? Jugar Someone can drop illusion Ya son fucking dick Increíble Atento, esta piña es mortífera, tío Es que es la tuya la mala Te voy a meter un humo ahí Pero si me cubres ¡Wow! Don't worry Let's go, city Banana one Ok, go to plant He fallado todo He fallado todo He fallado todo Last one, city Joder, macho Soy Eh... Hiperactivo, tío He's very low No me lo puedo creer, tío I'll pick banana fast I'll try to get kill Soy una mierda One more low No tengo apoyo Es a Vp, hermano Es a Vp Ya puedes hacer un pre-fire ¡Oh! Jim Bueno, hay que decir que el de la Vp es muy lento O sea, le ha dado tiempo a hacer el piqueo rápido Bueno, si se la hacen One year long Last try, last try Bueno, no ha estado mal No ha estado absolutamente nada mal A mí me encanta Bueno, de cuatro No vamos mal Dos, tres De momento ganando Cosa que habría firmado previamente ¿Qué taponaco? El fuego este de rebote aquí Va de puta madre Porque se está ahí ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué es esto sentido acaba de tener? Abs front Ok, y más Can you pick the bomb? Plant the bomb Short, short Near you Short, short O sea, ¿cómo podemos ganar esta ronda, tío? Se acabo de hacer cuatro Para quien no sepa mi rollo de juego Habitualmente soy en trifrager Que quiere decir que soy el primero En entrar en los puntos Porque es lo que me mola Es enfrentarme a la gente Y obteniendo el pick Hay veces que sale bien Como esta partida Que de momento voy 10-5 Pero es muy raro quedar bien Es muy raro El flash no es malo Vamos, vamos Otra vez De verdad, tío De verdad, tío De verdad, tío Vamos a intentar piquear medio Good wallhack, boys Si se come la piña Lo puedo llegar a matar Vamos a rezar Que esa piña Short Ahora está muerto No veo nada Alguien que me ayude One side, one pit Let's go, B Two on A One more pit I'm coming A A clear, A clear now B, last B Maybe banana Yeah, banana, sir No, he's left Oh, this lucky guy Fucking cheater What the fuck He knows, maybe Fucking A mirar que me había colado De puta madre Nos podríamos haber ido Para ver Perfectamente fácil Pero hay muchas veces Que como la avaricia Rompe el saco, ¿no? O sea Han dicho Dos en punto Y estaban los tres Al final Nos hemos tenido que enfrentar A los tres ¿Qué te afecta? Cover tu back One more on a low HP One more side, 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 side One more on a low HP One more on a low HP Ok Mucho Buena, 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 buena Coño Es increíble, tío O sea, la sensación de jugar 5x5 Después de tanto tiempo Es de locos, eh Go in No, push in the record One more on a low HP Joder, nadie me cubre, tío Bueno, la partida mola, eh La partida está bastante fresca Cuatro, ocho Malo será que la palmemos Ahora como la palmemos Me enfado Te lo juro Flash, fast, A now They are rotating They are at least three on B, guys Flash it Go in, go in Side, side, side Three Wow They are not rotating One more B, AP One of them is low What the fuck, that ban Que call de mierda Roseara Ah, rápido Que están rotando Toma torta Que nos hemos llevado In the page Toma torta Que nos hemos llevado In the page Maybe no pit 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 Long, long Long, long Plant 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 Cover short Please This guy cheated I'm sure he's cheating Why you didn't cover short? You can't cover short And I cover long It's easy No lo entiendo, tío O sea, de verdad, macho Escúchame, cojones Esto es lo que a mí me desquicia De jugar 5x5, tío Que es que tus compañeros Da igual lo que les digas Que van a hacer lo que les salga De la polla Si hubiera cubierto corta Ese tío era mío Y el que me ha matado por la espalda Lo habría matado, eh Pero no Da igual Agobi Tío, no me cae bien el azul, macho No me cae nada bien el azul Porque va de IGL Y dice mierdas, tío Luego no hace caso Blue Purple Go away Tú Come on, Garean You should pick pit And second pit That's fucking Hard to do You know, Ravlandania Wow, this is fucking amazing Pit, pit, pit Last pit, last pit Ok, defuse Defuse one Good job Well played Where is his side? Defuse, defuse, defuse Side Side or short We need to check What the fuck Eh, no sé lo que está pasando Con mi equipo No entiendo lo que está pasando Con mi equipo Os lo juro Afect Buy a grenade For me, please I'll save for me Afectido No que haya algo que te salga De la punta de la polla Como en todas las rondas Ni una cosa de la que le he dicho Lo ha hecho Left now My shotgun Wow, one Oye, de verdad, tío Hablo con muertos Es que no lo entiendo, tío Digo, cúbreme Para coger tu arma ¿Qué hace ese pida, tío? Estoy cubriendo la izquierda ¿Por qué no me cubre? Es que es horrible, tío Me estoy desquiciando Os lo juro Me estoy desquiciando muchísimo Wow, la palmamos La perdemos La perdemos Bueno, vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Gamby se pina Esto empieza a oler a Victoria Cover short Cover short Cover short Blue I'm covering long One is long Reps Pushing Advance, two side Reps, half HP Cheater nose, man Quit Don't know Yes Yes, don't know Oh, pues nos están poniendo Ahora mismo la cara Como un filete, tío Pero como un puto filete BGT está siendo catastrófico En general El equipo, tío Que torta en la cabeza, tío La perdemos Let's go Rashmid, please Three, two, one Continue Continue Pick together Bomb here Ok, pick weapons Don't go, don't go Just pick weapons And back Go back Side, side, side Forget the bomb Forget the bomb, please Go, two A, two B Just wait They are two Please, blue Can you go side? No Ok Let's go To lose this fucking game Well, play it, mate You are the fucking best Bomb is mid-purple We are going big Short They are going short Stay side, high side Duck Good job, good job Nice echo De nada, eh, chavales Por hacerme caso Una puta ronda Vaya humo de abuelo We haven't got the bomb Wait Another one B Sorry, man Alright Me están poniendo la cara Como un filet de mis propios compañeros, tío Me están poniendo la cara Como un puto filet de mis propios compañeros, tío Wow Bueno 13-11 ¡Qué tortas! Pero qué mierda es eso Hola One B 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 He has the bomb Can I What? Where? No job Don't kill the first Just wait Just wait One more Under pit All right Under pit I told you ¿La ha visto saltando? Bah Se me acaba de ir de las manos, chaval Esto se considera medio troll Topic, topic, topic ¡Qué flash! They are running back Careful mid Another one, if you pick One B No entiendo, tío Hay cosas que no entiendo de esto One B Short loss Yo no entiendo por qué no juegan con el tiempo, tío Su colega está llegando, prefiere piquearle en uno contra uno Habiendo recargado previamente, o sea, en plan Renades B And runs Let's go B With grenades Grenades in three Two One Go Continue runs Let's go, let's go Go, mid Horrible rush The worst rush I've ever seen Short, short Vamos a ver cómo acaba la partida Yo ya estoy rayadísimo Bomb, drop it I can't go Good job Take off, take off, short Chavales, última ronda Se decide todo O ganamos O pozo Esto lo es general Rush, si vienen Que tiene pinta de que vienen Pero ayúdame What the fuck Estoy solo, tío Te lo juro, me siento solísimo Shoot Throw the smoke Pero por qué vendes la posición Que te están cubriendo Oye, me estoy preocupando mucho, tío He's pool, he's pool, he's pool Some more there GG Wow GG Wow, wow GG Al final acabo tildeo, tío De verdad Al global no me suben, obviamente Me tendrá que dar algo, ¿no? Llego sin jugar la vida Oh, una caja de CS20 Esto puede ser un antes y un después En la vida de la humanidad, ¿eh? No tengo dinero Soy un tío, se me cago en todo Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado un montón Habitualmente nunca juego partidas De 5 contra 5 Por esto, porque de verdad O sea, me enfado muchísimo Porque veo que los guiris Hacen lo que le salen de los huevos A pesar de eso Hemos ganado 16-14 Si os mola mucho La partida de 5 contra 5 Quiero ver mucho apoyo ¡Mucho! Nos vemos Adiós 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 Adiós